Quiero agradecerte, mujer marquetola, ya que seriamente me ha querido. Por eso cada día yo te adoro más y más, y porque extraño ya tu piel calurosa, llenita de juventud para felicidad de mi vivir, ya que tú eres mi cielo soñado, que a mi vida fortalece y encamina con tus besos y caricias, mujer hermosa. Quiero agradecerte, mujer marquetola, con mis besos y mis abrazos. Gracias, mujer marquetola, eres luz, amor y ternura en mi vida. Felicidades, mujer marquetola.